Los comisionados del condado de Monoma realizarán una audiencia este próximo jueves para aprobar una resolución que apoya a nuestra comunidad y la necesidad de discreción al procesar todos los casos de deportación en nuestra región. Y para hablarnos más sobre esto, nos acompaña Francisco López, director de causa. Adelante, Francisco. Delia, muchas gracias. El día jueves vamos a tener una reunión importante en la oficina de los comisionados del condado. Ahí se le va a exigir a ICE que empiece a usar su discreción y dejar ir a aquellas personas que no han cometido ningún delito mayor aquí en los Estados Unidos y no deben de ser deportados. Estamos diciendo básicamente nosotros, causa junto a los comisionados, que no se separen las familias, que ICE use su discreción y que se deporte a nuestra comunidad. Y aquí está la resolución, que es un acto histórico que se hace aquí en Oregon. Estamos empezando en el condado de Monoma, pero queremos llevar esto a todos los condados del estado de Oregon para enviar ese mensaje. Aquellas personas que no han cometido ningún delito grave no deben de ser deportados en este momento porque tienen familiares o tienen raíces aquí en los Estados Unidos. Gracias.